Acompáñenos a una noche de diversión al parque Inflapar Extremo. Me llevé a los muchachos para que disfrutaran una noche diferente. Y nos llamó mucho la atención esta rueda que tiene forma de tazas de café. Se montaron y dieron una vuelta. La vista desde lo alto se ve espectacular. ¿Qué les parece? ¡Bien! ¿Qué te pareció la rueda? ¡Bien! Me gustó. ¿Qué te pareció la rueda más? ¡Me gustó! Me quiero volver a montar. ¿Te quieres montar otra vez? ¡Sí! Se quería montar nuevamente en la rueda. Pero yo le dije disfruten de las otras atracciones. Así que Montserrat se fue a un lugar donde había unos animales. Dentro de ellos paticos, caballos. Y miren el animal que ella eligió. ¡Un cisne! Estaba disfrutando su momento. Y mientras tanto Montserrat estaba en los animales. Me fui con Ángel y nos montamos en el barco. Tenía ganas de vomitar, pero aguanté. ¡Aguanté! Después llegó el momento de montarnos en una atracción juntos los tres. Así que elegimos el gusanito. Tomamos nuestras posiciones y listo para la aventura. ¿Qué les pareció? ¡Calidad! ¡Calidad! ¡Me quiero volver a montar! ¡Otra vez! Todas las atracciones les estaban gustando. Y mientras los niños se divertían, aproveché la oportunidad de donar 50 tickets a varios niños que no tenían para montarse. Con el apoyo del dueño del parque. Esto lo estoy haciendo yo con el dueño del parque que me está apoyando. No estamos haciendo los dos, no puedo decir que soy yo solo. No saben la satisfacción que se siente poder ayudar y que varios niños disfrutaran de esta noche. Después de los muchachos divertirse por un largo rato, llegó el momento de comernos unos perros calientes súper ricos. Después de que terminamos de comer, nos trajeron un aperitivo. Unos churros que estaban... ¡Wow! Súper, súper deliciosos. Y después continuaron divirtiéndose. Montse se montó en unos carritos y Ángel se montó en las otras atracciones. Pero sinceramente, de tantas que había, la rueda estaba espectacular. Me recuerda al café que me tomó por las mañanas.